Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio. ¿Cómo te llamas? Tobías. Tobías. Voy a viajar con mi papá y mi mamá, en un avión, por todo el aire. Ninguno de los tres nunca había. Ansiedad, vamos a ver cómo es, la experiencia. ¿De dónde son? De Bernal. Tengo 7 años. ¿Tapes la cara? Qué bueno, pará, dejalo ahí, eh. Elvira Patricia Pizani. Mi hija me anotó, es sorpresa. Acá tenés el mío, pasá. De José se pasa. Por más que sufro de vértigo, voy. Es una experiencia irrepetible, así que no me la pienso perder. Soy Miriam Freitas, vengo de ver a CTI. Acá está. Mi nombre es Facundo Delfino. Hicieron una pregunta en la radio, llamé y me gané el viaje. Me gusta. Me gusta porque es argentina, es aerolíno, es argentina. Me gusta que César alojó un parte. Decidimos ver la manera de programar un vuelo como este que estamos programando hoy, con el apoyo de YPF y de Boeing, que sostienen el costo de este pequeño vuelo, pero que va a ser inolvidable, no tengo la menor duda, para todos los pasajeros. Y lo podemos hacer porque tenemos una empresa normal. No salimos del infierno de lo que era Aerolíneas cuando nos la tiraron por la cabeza las gestiones privadas. ¿Cómo te llamás? Patina. ¿Estás contenta? Sí. Guachihuau. Guachihuau, primer vuelo, pero contenta. Pero después de esto me vas a ver seguido. Norma. Gustavo, es espectacular, querido. Muchas gracias por todo. Tomás de Zamora. ¿Me contás tu sensación en este momento? Estuve esperando muchos años para hacer este viaje, mirá. Así que la sensación mía es que me pude dar el gusto de hacerlo. Mi nombre es Saladán, mi hija me puso en el concurso y salí sorteada. Una alegría muy grande. Tengo 82 años, querido. Mirá los años que tuve que esperar. Lo más lindo que me puede pasar porque era una... Disculación de cabina, puertas en armado, por favor. El comandante, señor Pizela, y a esta tripulación le damos una cordial bienvenida a bordo de nuestro vuelo AR-1900 con destino final hacia Buenos Aires. El tiempo de vuelo está estimado en 20 minutos aproximadamente. Y ahora le puso la altura crucero de los 3.000 pies. Buenas tardes, no vamos a la licencia del truco, no me lo puso a aerolíneas argentinas. Cada cien de un avión cuenta con un cinturón de seguridad. Para abrocharlo inserte la parte metálica en el aviso. Luego tira la correa para ajustarlo. Los pasajeros que viajen con niños deben colocarse en la máscara antes de asistirlos. Para valor información le solicitamos observar la cartilla de seguridad que se encuentra ubicada en el bolsillo frente al asiento. El comandante no irá a ocupar su cuenta frente a la edición. Por la izquierda verán, a ver nuestro aterrizando. Posterior al mismo despegará otro de Austral. Y en secuencia seguimos nosotros en el turno 3. Y en secuencia seguimos nosotros en el turno 3. Atención señores pasajeros, ya hemos alcanzado nuestra altitud que será de crucero. Desde 3.000 metros, sobre la izquierda pueden ver la zona de los bosques de Palermo. En algunos momentos podrán observar el estadio de Boca sobre la zona izquierda. Alfredo Pereira, soy el primer comisario de cabotaje regional. Hace 17 años que estoy volando. Estuve en el área internacional durante 10 años. Y nada, ahora viviendo esta experiencia única. Donde los profesores lo viste, está en la cabina. Y estamos tratando... Sobre la izquierda en este momento lo de la avión. Después podemos observar el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. La gente está ansiosa, está nerviosa. Nosotros damos lo mejor para que la pasemos bien acá arriba, ¿no? Para mí es una experiencia única. Lo hablábamos con Marcelo ni bien llegamos. Es muy bueno que la gente vea lo que es volar y sienta lo que es volar. Así que estamos haciendo lo mejor que podemos para que disfruten del vuelo. ¿Imaginabas vos como piloto, como comandante, una situación como esta? Como piloto todavía, comandante no. Pero sí, no, no me imaginaba. Realmente no. De hecho, ayer estaba pensando que si ves el único país en el mundo, uno de los únicos que permite que haga un tipo de cosas, ¿no? Que se haga un sorteo y que la gente pueda subir a volar un avión de estos y a divertirse con nosotros. ¿Es algo que va a marcar tu carrera? Sí, sí, sí. Porque es algo muy divertido que nos saca de lo estándar, de lo que siempre hacemos, digamos. ¿Y cómo fue la experiencia? Se durmió. ¿Tu nombre? Es espectacular, increíble. La mejor viviría acá arriba, ¿eh? No, muy bien. No, la verdad que no, porque nunca tuve la oportunidad. Así que la sensación es única, la verdad. ¿Cómo te enteraste y cómo ganaste la posibilidad? Me enteré en un grupo que tenemos de Facebook con mis compañeros, porque estudiamos para despachar a los naves y la ciudad de la Universidad de Saiza. Y bueno, uno de los chicos subió el link para que nos anotemos, me anoté y me llamaron en los dos días. Sí, chico. ¿Qué hago? ¿Qué vas a matar por la caja de la edad, eh? Uno, tres, tres, tres. Eh, tenemos la derecha seis, sí. Señor, su señor, su señoría, sus majeos, o sea, espero que si comienza por la mano derecha del avión, pues vamos a buscar la caja de la regla de la dirección, que nosotra la dirección de la dirección sobre la Mirada Luna. ¡Five-hundred! Es ocho. Approaching minimums, minimums, 100, 50, 30, 20, 10, 30, 30, 30, 30, 31, En la página de 2019, muchas gracias a los directoras de los aeropuertos. De la parte 16. Buenas tardes, a los aeropuertos. Gracias, Curiosity. Estoy encantada de haber hecho este día, que me siento muy feliz. Hermoso todo, hermoso, la tensión, todo, hermosísimo. Ha sido gusto, ha sido gusto. Sí, no, la tensión, muy hermosísimo. Muy lindo, gracias a las niñas grandes. Armando Luca, artesano de nacimiento. ¿De dónde sos? Acá, de Buenos Aires, nací acá, vivo en Remedio Escalada. Yo soy amigo del Negro Fontoro. El Negro me dijo, viajá, boludo, subí al avión y cuando llegue, llamame. Ahora voy y lo voy a llamar, porque fue increíble, sinceramente. ¿Qué te pareció la iniciativa de Aerolíneas? Me pareció buena, ¿viste? Muy buena, porque hay mucha gente que no, si uno viaja en avión, y resulta que le dan la oportunidad de entender qué es volar. Y eso, ¿viste? Para mí, para mí, por lo menos, fue muy importante. Mientras no entendí lo que era volar, tomé micro, y micro, y micro, y micro, para todo. Ahora, porque me abrió una puerta que no conocía y que creí que nunca la iba a ver, con 67 años, que no es fácil. Y sin embargo, me abrió esa puerta, la puerta del vuelo, que no la tenía para nada en mis planes. ¡Gracias! ¡Gracias!